Andor, la sorpresa del año. Hoy ha concluido la primera temporada de Andor, y solo puedo decir que fue una grata sorpresa, sin temor a equivocarme, puedo decir que esta es la mejor serie que nos ha entregado Disney+. Por eso hoy les diré por qué ver la última serie de Star Wars de este 2022. Andor es el proyecto más diferente que nos ha entregado Star Wars, se aleja bastante de lo que estamos acostumbrados, deja de lado las grandes batallas y los sables de luz, para entregarnos una producción madura, melancólica, cruda y bien construida, gracias a su sólido guión que se sostiene por sí solo, sin tener grandes conexiones con el resto de la saga. En la serie nos muestran dos perspectivas, la del imperio y los rebeldes, pero algo que a mí me fascinó es que ninguno de los dos bandos son los malos o los buenos de la historia. Los dos hacen cosas ojetas en nombre de su causa, porque son dos perspectivas diferentes, pero totalmente válidas. La serie nos entrega un retrato más completo de cómo funciona el imperio, vemos cómo al invadir un planeta reprimen su cultura, estilo de vida o tradiciones en aras de llevar la paz, pero asimismo vemos cómo los rebeldes matan a sangre fría e incluso a sus propios aliados, o no les importa afectar a terceros mientras se consiga un beneficio mayor. Y es que a pesar de que la serie se ambiente en una galaxia muy muy lejana, los conflictos y situaciones que presentan son cosas que pasan en la vida real, por lo que es fácil que como espectadores nos identifiquemos con alguna de las dos causas. Ahora, los personajes son una joya, todos están muy bien construidos, un ejemplo es que hay varios que mueren y la serie hace que nos encariñemos con ellos pero capítulos después no tienen miedo a matarlos. También mucho de esto se lo debemos a las grandes actuaciones que tiene la serie, y con Cassian nos entregan un viaje del héroe completo. Los efectos a pesar de ser una serie para televisión me parecen impecables, se agradece que también hayan utilizado efectos prácticos, y junto con la banda sonora realmente nos transportan a un universo excelentemente construido. Ahora, algo negativo de la serie es que quizá como capítulos individuales Andor podría llegar a sentirse aburrida y tediosa, ya que hay poca acción y más diálogos, por lo que creo que la mejor forma de ver la serie es de tres en tres capítulos, ya que cada episodio nos cuenta un arco diferente, y el mejor sin duda fue el de la prisión. Andor es la mejor serie que nos ha entregado Disney+, cuenta con grandes personajes, una historia sólida, diálogos poderosos, acción contenida pero cruda, y como siempre guiños a otros elementos de la saga. Es una lástima que mucha gente no la esté viendo, pero en verdad créanme que vale la pena darle una oportunidad, incluso si no son fans de Star Wars, pero cuéntenme si ya la vieron, ¿qué les pareció? ¡Bye!